¿Qué haces? Ok ¿Ya hay ese disco? ¡Pues cierto! Mira, mira, voy a esconder el disco Voy a hacer un truco de magia, wey Ok Un rolón, la verdad A ver, ¿pa' cuándo la subes a Spotify? Dice, me demandan Si hago eso Lo que sí es que la pueden descargar Eso sí, no hay pedo, wey Si lo encuentras, mira Te voy a dar un cupón de comida gratis A huevo, a huevo Y lo perdí de vista, wey, fuck Me recargo en la pared Es que lo perdí de vista No hay cupón Esto es muy divertido, ¿por qué lo he intentado otra vez? Pues bueno Vamos a intentarlo otra vez A ver, déjame, pongo atención ahora Ahora sí, si lo atrapas Te doy un cupón de 50% No te pierdas de vista A ver, ya Vamos a verlo Así, atento, atento, atento Ya te veo, te veo, te veo, te veo, te veo I see you, I see you Estoy viendo No me interesa lo que tienes que decir Y mocos Y tenemos Algo ahí No Tú, tú, tú Estás correcto Ah, pero igual no te voy a dar el cupón Ey, eso es ser mentiroso Con razón quebraron, wey Ok, tenemos Un disco Sí, un disco Reproduce música de Linkin Park de fondo ¿En serio? ¿Te imaginas en medio de pelea? I tried some Ok, no, perdón Perdón, perdón A ver, ¿qué pasó? Dice Sergio Ok, Sergio canjeó un grito que dice Quiero carne falsa Ok, pues Tú sabrás, compadre Ok, tapea muchas veces el A para reproducir el disco Si no lo tapeas muy Si lo tapeas muy rápido Se va a distorsionar todo Y si lo tapeas despacio Pues nada Ok ¿Tenemos que mantérnoslo ahí? Ese man me entiende El man que se puso a bailar me entiende Y así tenemos la pesa Si te la tragas, pesas Oh, no, no mames Neta Oh, no Me dijeron que tenía que cuidar esa madre Lo íbamos a empeñar, pinche penejo Con eso íbamos a restablecer El pinche restaurante Ahora no me voy a poder comprar la play Por tu pinche culpa No es mi pedo Voy que te distraiga No es mi pedo Que se distraigan en su trabajo Dice Lobo Random Reproduce música de Sonic En el Mario Ok Dice Ulises Hoy podemos Among Us Tony Tal vez, tal vez Ahí yo les aviso Ahí yo les aviso A ver Uy Si, era olla que tenemos que hacer Yo no me voy a hacer No me voy a hacer Ok Por lo menos así va a alumbrar En donde debería estar la luz ¿No? Vamos a poner la pesa Para que peche esta madre Se escucha muy idiota Cuando lo digo así Ok Este cofre ya sabemos Que es una trampa Así que me da igual Aquí había un secreto Pero todavía no puedo sacarlo Porque necesito Otro Otras botas Otros zapatos Que de hecho me los dan aquí Ahora vamos a la cocina Dice No Oye, por cierto Aquí Este es el congelador Wey Este es el congelador Huele horrible A ver ¿Qué hay acá? ¡Bua! Ok Con razón no le ha horrible Hay muchos cadáveres Ok ¿Y ustedes qué, Pedro? ¡Ey! Mario Bienvenido Esta bota Pesta de la chica Derritió todo en la cocina Ok El que lo tenga Que se cubra la nariz Porque voy a oler a caca Voy a oler a caca permanente Ok Ah, mira No lo quieren, wey Sí No, pues mira Si ustedes no lo quieren Porque apesta Yo sí lo quiero, wey Yo sí lo quiero, eh Si no lo quieren Porque, ah, que huele muy mal Y que no sé qué Pues yo sí lo quiero Ah, escuchen, Buzz Tenga cuidado con esa madre, wey Dios, me apesta el hocico a mí, wey Ok Dámelo entonces Si no lo quieren Ahí tenemos la super bota, señores Perfecto Oh Tú Tú nos liberaste Gracias Olía bien horrible Pero sigue oliendo horrible Pues sí que olía horrible, wey Ok, a ver Ok, a ver Aquí hay ítems de curación Si mal no recuerdo Ajá Un maple cider Ahí está Es lo único que me importa Ahí está Y... Ok, me acuerdo de esta parte Me acuerdo, me acuerdo Eh, ¿qué dice? Huele como maíz Y lejía ¿Qué es lejía, wey? O lejía, no sé Que sí es un... No sé, pero... Se escucha que ha de pasar un... Un huevo, wey No sé por qué Pero me da esa idea Ok, ahí están las escaleras Y creo que todavía no podemos... Ah, pero no, mentira Tengo prohibidísimo comprar en la tienda En este reto Así que bueno Vamos a salir del congelador Porque no somos carne hamburguesa, ¿verdad? Eh, espérate ¿No tengo que hacer algo? No, espérate Ya me acordé, ya me acordé Aquí está el secreto, por cierto Ahí está un Star Piece Perfectón A ver, a ver, a ver Creo que ahora tenemos que ir al lugar En donde estaba vacío Era donde había unas tablas en el piso Y eso es lo que hay que hacer Tenemos que romper esa... Ahí está A ver Pero hazme el... Salta, ahí está Y... Tengo que venir por el retrato El retrato del fantasma Del mismísimo Ronald McDonald El vato que atendía... Que atendía ese restaurante Que atendía, güey What up Que atendía el restaurante Venga, vamos a ver Atendía, señores Nueva palabra existente En el universo de Tony Atendía Dale el centón Tu madre Ay, sí, perfecto Tenemos otro Star Piece Y vamos con Bombet Para arruinar más el establecimiento ¿Por qué no? No me sirvieron la compra No me sirvieron el cupón Pues mira, se shingan ahora A ver, ¿qué está pasando? Me están llegando Tremendos notificaciones Ah, ok Nada importante Nada importante Ok Ya que tenemos esto Podemos ir a colocar La foto de... De Ronald McDonald En la mansión ¿Qué le suena ese nombre? Probablemente este sí sea El McDonald El caliente... El caliente Siempre tiene la razón Así que no nos Pueden decir ¿Cómo que el caliente? Sergio El caliente Oye, ¿qué pedo? El cuadro no está hablando No logro ver Porque se escucha borroso Se escucha borroso No te entiendo No te entiendo, cuadro Pero gracias por hablarme Supongo No te entiendo No te entiendo Se escucha borroso Ok 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 Finalmente llegan La comida está bien fría ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Es que no les gusta La comida caliente? ¿Eh? ¿Quién dijo eso? Yo te conozco Mi nombre es Beau Soy la gerente Ok Y yo soy su sirviente No, si me cabe de madre Que eres el sirviente La neta, no Si no me dice No me entero, güey La señorita Beau Me dijo que viniera para acá Ok, bueno La razón por la que te trajimos aquí Era porque ya está servida la comida Y no llegaste Butler Dile pendejo a este Y encierra al otro cabrón Porque luego lo vamos a despedir Ok Oh, bueno Está bien Mario Mira nomás este truco de magia Mira, me voy a echar un pedo Ahora Fíjate nomás Fíjate en la parte del techo, cabrón Va a aparecer una jaula Así Una jaula de metal, güey Con una criatura que brilla Dentro de ella, ok Pero necesito echarme el tropedo A ver, déjame Me pongo en posición ¿Qué está haciendo? Espera, te dejo aquí Agito la colita un poquito ¿Qué está haciendo? Ahí viene, viene, viene Ignora lo que huele Ignora lo que huele Si de repente ves neblina Así como cuando estabas En el refri No pasa nada Es normal Entonces, Mario ¿Listo para el truco de magia? Aquí está, amiga Mi puto hechizo Listo, ahí va Combinando peditos ¿Qué están haciendo, güey? Ya me están ¿Qué están haciendo? Oh Bestia, güey Si le salió Bendejada, güey Mario ¿Estás ahí? Yo no sé qué hago aquí, güey Soy de escola Pero Yo vine por una hamburguesa, güey Qué chingado De repente Me están comiendo Una guper así, güey Y luego aparezco aquí, güey ¿Por qué huele a pedo, güey? No manches, güey No se pasen de lasas Eso que me de aquí, güey Huele mucho a pedo Miren, mométame al refrigerador, güey Ahí está, refresquísimo Y pásenme una galleta Que ya no hay Qué tragón, güey ¿Todo qué dice Mario? Está chido el truco de magia, ¿verdad? Mira, si quieres te acompaño Yo te comparto todos los secretos ¿Sale? Bueno Supongo No, no, no Créeme No soy como el mago Lo hizo de no No, 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 no Yo soy bien chida, güey Mira ¿Sabes qué, Botler? De aquí de una vez renuncio Porque ya no quiero servir comida Quiero hacer magia, güey ¿Qué dijo? ¿Esto pendejo qué? Escúchame Usted se dedica a servir comida Que no se le olvide eso Hijo de la chica Si me dejó usted solo Aquí No sé Ya cállate, güey Hace mucho ruido, güey Luego vienen los otros Los otros De los restaurantes Y nos viene de que Ay, que no sabía Es por tu culpa, güey Es por tu culpa No, no me diga eso, señorita Yo soy empleado del MED Me dijo usted Que yo soy el trabajo Que me estoy inventando Ya cállense De pinche discusión De rey No, güey, no Sí, ya vente Pues vamos a aceptar Tus trucos de magia Venga Y Bow se unió al equipo ¿Por qué no? Chingue su madre Ahí está Ok, entonces vámonos Venga, pues vámonos Y así Bow renunció A su puesto de gerente En McDonnell Pues bueno, güey Dice lo borrando Yo se lo digo Esa estrella podría Ponerse Del lado Y salir por los barrotes Pero bueno Pues sí, pero no es muy inteligente Sonaste Como señor pelo Como señor pelo En serio Es mujer Para la Cocina No ¿Qué pasó? Lo borrando No, no Mira, compadre Si lo furan De repente No es mi culpa Yo Lo hago usted El autor De la broma ¡Abranme la puerta! Oye, yo he aplicado Eso muchas veces Que me quedo afuera De mi casa Y nunca funciona Entonces, Mario ¿Cuándo empezamos El truco de magia? Espérate, güey Estamos en la media aventura Ahorita a las 5 Digo, ya son las 5 No Eh, a las 7, güey Dice Ulis Stoney Hoy vas a poder Una Compadre Ya le dije que sí Pero ahí lo voy a checar Yo aviso Yo aviso Eh Au Oh, me hacen Uno de daño Ah, pero Sí es cierto Es que es cierto Tengo el Damage Touch Ah Estos vatos Tienen mucha vida Creo que tienen 7 de vida Mejor el Hammer No, pero es que ya están igual Venga, le voy a hacer un Jump Y espero que el otro Goomba Haga una recarga Porque no Ahorita no quiero pedos Vamos a hacer Smack Uno, dos, tres, cuatro Perfecto, ahí está Adiós Adiós Recuerdo cuando 10 años No Uy, ok, ok, ok Recuerdo cuando Cuando con 10 años Me encontré Los bonitos fanarts De Lady Bow Los mundos El mundo es un lugar Aterrador Bestia, güey Sorry, no escuché la primera vez Que lo dije Ah, no te preocupes Pero sí Yo les aviso Si se puede o no se puede hoy Es que les digo Hoy estuve Haciendo muchos cambios Haciendo muchas remodelaciones Y todo eso Y todavía no termino, güey Entonces Este, si llego a terminar temprano Sí les aviso Sí les aviso Pero Dynamics ¿Cómo andamos? Bienvenidos O si andamos por acá, ¿no? No sé, compadre Que hay mucha gente Que se pone de fantasmón Que por cierto Ya casi ponemos esa ley Diego, muchas gracias Por esos cuatro bits Y otra vez Diego, guión, bajo En 202 Aventó cuatro star bits Gracias Thank you Amira Cuatro bits XD Muchas gracias, hijito Desde luego Dynamics Estoy en la sombra No, compadrito Tenga cuidado Porque estamos por Empezar a multar A la gente fantasmón Como esto Diego, muchas gracias Por ese juego Gracias por compartir el directo